Padre, ¿crees que alguna vez habrá paz en Alfre? La paz es difícil después de siglos de conflicto. Hay que hallarla en su momento. Desde dentro no se puede forzar. Pero madre te ayudó a encontrar la paz, ¿verdad? ¿Cómo van a cambiar los elfos si nadie les muestra el camino? Tu madre confió en mí. Me dio el espacio para encontrar mi camino. Pero tienes razón, Atreus. Ella fue mi guía. Puede que nuestras acciones en Alfheim no traigan la paz. Pero al acabar con la tormenta y devolver la luz a esta tierra, quizás hayamos plantado las semillas. No podría haberlo dicho mejor. Parece que pasas mucho tiempo conmigo, hermano. Puede ser.